Guardia Nacional detiene a esta mujer por haber aventado este artículo sospechoso a las vías del metro de la Ciudad de México. Ella dice ser inocente, sin embargo, ya los de la derecha, los de la oposición, como este personaje y otros, están utilizando para defender a esta señora y decir que es una víctima del gobierno de la 4T. Vámonos amigos con el intro del video, esto fue lo que pasó, regresamos en un momento. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, detienen a sospechosa del metro, Guardia Nacional la vio, esto había arrojado a las vías del tren. Para que quede más claro, ahorita saben los de la oposición, la gente de la derecha, como este Marietto Ponce, que siempre ataca al presidente López Obrador, ahora sale a defender a esta señora. Dice, hijos de la fregada, si esto permite como jefa de gobierno, imagínense lo que hará como presidente. O sea, están utilizando todo para victimizar a la señora y lanzarse así contra Claudia Sheinbaum, contra el gobierno de la Ciudad de México, contra la 4T. Vamos a leer, bueno, vamos a escuchar esta historia. Escuchemos con atención. Tenía muchas cobijas sucias, ropa sucia. Y pues yo soy una persona de que, como soy ama de casa, me gusta tener toda la casa limpia. Bueno, soy gente donde puede pasar a otra persona. Yo lo único que quiero es que me entreguen a mí los videos del metro para que ahí vean lo que es lo que yo estoy diciendo. Viviana Salgado, vinculada a proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación, defiende su inocencia. Y sus cercanos explican, así como fue el incidente del pasado 12 de enero. Mi vecina de aquí enfrente me vino a pedir favor de que le fuera a revisar su lavadora. Se llama agitador o disco, es el que estaba dañado. Se lo di a Vivi para que fuera a comprarlo ella. Yo en Cogarías compramos la pieza, nos regresamos y ahí en el centro médico nos hace el transporte para Pantitlán. Fue donde ocurrió todo ese problema. Estábamos esperando el metro cuando me quité la salud a atrás y le di a mi mamá las aspas. Y se le cayeron al metro. Nunca quise oír de ellos. Al contrario, yo me acerqué y le dije, pues las cosas tal y como me pasaron. Que se me cayeron las aspas y botaron al piso y del piso fueron a las vías del metro. Y ellos me dijeron, pues deje luego que proceden. En la audiencia de control, el juez justificó la vinculación a proceso diciendo que pudo ocasionar daños en el servicio y afectar el traslado de los usuarios en la estación Centro Médico de la Línea 9. Enfrenta su proceso en libertad y deberá presentarse a firmar periódicamente ante el Poder Judicial. Bueno, pues entonces esta señora, esta es su historia, de la cual ella dice que se le cayeron unas aspas del licuador accidentalmente a las vías del metro. Está muy raro eso, ya lo ha dicho el Secretario de Defensa Nacional, que están sucediendo accidentes anormales atípicos en las líneas del tren de la Ciudad de México, en las líneas del metro de la Ciudad de México. Aquí hay un tuit que dice, miren, aquí vean la gente, tómese su tiempo, vean aquí la historia de la peligrosísima terrorista que se acusaba por la 4T de intentar descarrilar el metro con las aspas de una lavadora. Pues es que, amigos, querían seguridad, ¿no? Pues ahí está la seguridad, con eso se pueden prevenir accidentes. Unas aspas de lavadora, pues pareciera ser, por su tamaño, por lo que representa, no ser algo tan peligroso como para derrumbar o descarrilar el metro, ¿no? Pero a ver, les voy a hacer yo una pregunta. En alguna ocasión, no sé si a ustedes les llegó a pasar o a ver que en las vías del tren luego ponían piedras los niños, o sea, niños ponían piedras en las vías del tren. Y obviamente, pues nada más para ver cómo las aplastaban. Pues yo supongo, ¿no? Entonces, en alguna ocasión me tocó ver cómo estaban los niños acomodando las piedras ahí para el tren y la persona que iba conduciendo el tren a la locomotora les estaba, pues no sé si decir pitando, ¿no? Pero estaba tocando el, ahora sí que, pues el claxon del tren, que por cierto, ahorita me pongo a ver la campana del tren. Bueno, es una campana realmente. Pero pues, les estaba haciendo las señas que se han anulado y que no pusieran nada. Digo, a lo mejor una piedra para un tren que pesa toneladas de acero, pues no puede representar nada, pero pues puede existir un riesgo, ¿no? Obviamente los quitaba para que, pues, pasaran el tren, no vaya a pasar un accidente y aplaste a alguien. Pero pues también, uno dice, bueno, el tamaño de las aspas de la licuadora, pues ¿cómo puede representar un riesgo? Pues es eso, de eso se trata, de minimizar riesgos. Mientras tanto, las encapuchadas protestan contra una violencia imaginaria, con violencia de verdad. Aparecen las encapuchadas para banalizar inmuebles en el centro de la Ciudad de México, ahora en protesta por la Guardia Nacional en el metro. No las entendemos, no entiendo la razón de ser de estas personas. O sea, aparecen las marchas feministas y esto demerita la marcha feminista. Sin duda alguna son grupos de choque, pagados. Dice, son de mala calidad todas las herramientas. Trabajador del metro acusa que hay sabotajes programados en el sistema de transporte. Escuchemos. Están en funcionamiento. Bueno, pues esto realmente es de las compras que se hacen, ya que el Charro es el que, como lo comentaba, yo no voy a ser administrador, porque él tiene muchas empresas aquí en el metro. Entonces, obviamente, pues son de mala calidad todas las herramientas que las empresas de él venden, ¿no? Entonces, son de mala calidad y la duración no es... Bueno, ahí diciendo que hay herramientas de mala calidad. Sin embargo... Vamos a ver, aquí está. Gastan 40 millones de pesos en herramientas, ¿eh? Trabajadores del metro recibieron 40 millones de pesos en herramientas para el área de instalaciones fijas de los talleres. Y vean, ahí está. Ahí está este mundo espino que no lo veo muy convencido, ¿eh? Hasta molesto, ¿no? Porque ya no les dejan hacer su agosto. Están ahí todos así como que... Con sus expresiones muy serias, ¿no? Realmente 40 millones de pesos. Y realmente, si hace falta mantenimientos a los andenes, al metro, pues... Hay que hacerlo, ¿no? Ahora, el dinero se está dando. ¿Dónde se está yendo todo ese recurso? Es la pregunta. Sin embargo, también este video, miren, lo postea Felipe Calderón. Dice, me pasó en este video donde un conductor del metro narra todas las deficiencias que hay entre estaciones. Una buena porción del video es oscuras. El metro es una bomba de tiempo. En el metro del metro de la Ciudad de México, nos encontramos en línea 8. Propiamente en la cabina de conducción de un tren en vía 2, la interesación Atlalilco, Escuadrón 201. Como podrán ver, o más bien, podremos no ver absolutamente nada. Solamente se ve el alumbrado cuando pasa el tren por la vía contraria. Pero se darán cuenta que nuestra interesación está totalmente apagada. No tenemos una sola luz que nos pueda indicar el camino, si hay algún obstáculo, si algo puede pasar. No tenemos la visibilidad para poder reaccionar a tiempo. Es una curva pronunciada. Estamos en una de las interesaciones más largas de toda la red del metro. Y por cuestiones de cómo se está grabando el video, no se preocupen. Somos dos compañeros. Estamos avanzando en el modo de conducción pilotaje automático. Y estamos atentos a lo que puede suceder. Aquí nos encontramos en una zona ya un poco más iluminada, pero es solamente el disfraz porque todas las lámparas que vemos aquí no son todas las que deberían estar encendidas. Bueno, esto es lo que sale a retuitear Felipe Calderón, obviamente para meter miedo. Aunque Hernán Gómez Bruera, periodista de la octava, que pues de hecho le dicen el Facundo Malo. ¿Por qué el Facundo Malo? Porque es hermano de Facundo. Este actor o comediante. Y esto es lo que dice acerca del metro. Vamos a escuchar. Aquí estoy subiéndome a la estación observatorio, en el metro. Es muy importante que en estos momentos sigamos usando el metro, sigamos confiando. Se ha hecho mucha, sí ha habido problemas, pero también se ha hecho yo creo que una campaña muy negativa a un servicio público tan importante como es el metro. y yo creo que estos problemas van a pasar y tenemos que confiar en que este problema se va a resolver y que tampoco satanicemos el metro de la Ciudad de México porque está chido el metro y el metro es seguro y el metro no se está cayendo a pedazos, como dicen. Y pues sí, obviamente hay algunos problemas, pero tampoco frieguen, ¿no? Así que vamos a darnos una vuelta. Bueno, pues ahí está, ¿no? Haciendo mención acerca del metro de la Ciudad de México, de que pues lo están satanizando mucho. Se han pasado incidentes, lo hemos visto, pero realmente si no se estuviera dando el recurso, pues ahí sí, ¿no? Pero, ¿dónde se está yendo ese recurso? ¿Dónde se está destinando? Sin duda alguna sí deben de haber responsables, buscarse responsables. Pero pues ahora que está la seguridad, está la Guardia Nacional, pues se piden seguridad en el metro, ponen la Guardia Nacional y pues ya no quieren la Guardia Nacional, ya no quieren esa seguridad. ¿Quién los entiende, no? Bueno, en fin. Pues amigos, de esta manera, detienen a esta sospechosa del metro por arrojar estas aspas, lo detiene este elemento, elementos de la Guardia Nacional. Y bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Dejen sus comentarios. ¿Sabotaje o no? Digan ustedes sus comentarios. Nos estaremos viendo en una próxima información. Dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a este canal Estadística Política, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima.